Pa' que son pasiones, si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelven a ganar ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor Ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor Ahí te dejé, en el árbol de la esperanza Ahí te dejé, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor No había venido ni bien, por ir para mejor mi amor